Música 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 Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son el sol Que tu piel es mi piel En tu sonrisa me ven Y soy parte de tu ser Estuve poco entendiendo Que no vale la pena andar con el mar Y verás mejor caminaba y creciendo Estuve poco entendiendo Que no vale la pena andar con el mar Y verás mejor caminaba y creciendo Volveré a sentarme con los míos Volveré a compartir mi alegría Volveré para contarte que he soñado Colores nuevos y día claro Volveré para contarte que he soñado Colores nuevos y día claro